Yo, José Luis, ¿tú qué tan enamorado eres, amigo? Pues sí, sí he sido enamorado. ¿No te has casado tú? No me he casado. ¿No tienes hijos? No tengo hijos. Sí quiero. Sí quiero tener hijos. No sé si casarme. Sí creo, pero no estoy a 100% seguro. Pero tener una pareja estable, una familia, sí. De hecho, ya como que mi alma me lo empieza a sugerir. Pero bueno, pues no ha llegado la indicada quizá. En eso estoy. Oye, y no voy a decir nombres porque quiero respetar a todas ellas. Y tú eres un artista que nunca andas diciendo ay, anduve con tal artista, con tal... O sea, pero sí es verdad que algunas estaban ya pensando en matrimonio contigo y tú diste la media vuelta y huiste. Pues sí, no fue tan así. O sea, vaya, no ha sido tan así. Nunca había, nunca ha habido como la plática de... De, de, oye, si nos casamos y huir, no. No. En ninguna de mis relaciones fuertes. No, no, no ha habido esa discusión y esa plática y que por eso se haya rompimiento, eso no, no ha habido. Te voy a decir una cosa. No te puedo decir cuándo va a ser, pero tú lo vas a sentir. Vas a... ¿Has visto cómo una gordita en un tobogán se deja ir? Así te vas a dejar y cuando llegue. Así te vas. Así. O sea, con los ojos cerrados, como dice la maestra Gloria Trevi, así lo vas a hacer. Así, así quiero, así quiero. Tengo un amigo que se acaba de casar y así estaba, ¿no? O sea, así, como gordita en tobogán. Claro. Y bueno, no me ha tocado, he sido muy feliz, me he sentido muy afortunado con los mujeres maravillosas que me han dejado experiencias, canciones. Entonces, me llevo muy bien con todas ellas. ¿Con todas? Con casi todas. Ah, ok. Sí, pero este... Pero pues bueno, ya me llegara. Oye, ¿y qué compañero les gustaría que les cantaran en su boda? O sea, Río Roma no puede ir, porque se van a estar casando ustedes. ¿A qué grupo le pedirías o le dirías? Pues Luis Miguel, ¿no? ¿No estaría padre? Estaría de pelos. Estaría de pelos. Sí. O Mark, Mark Anthony. Mark Anthony. Imagínate. Ese flaco, qué talento. No, hombre, ese flaco. Es un tipazo. Tremendo, tremendo Mark. Regreso con lo que están haciendo en este 2019, Río Roma. Venimos. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión. Tremendo. Yo no creo que ¿cómo es?